No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. Ya basta, Ferhunde. Ya no vas a chantajearme. Ve y cuéntale todo a Yaman. Hazlo, ahora mismo. No me importa. Ya ni siquiera dormes conmigo. Soy una extraña en tu casa. Sé que no me perdonarás. Pero te he extrañado mucho. Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama.